La voz de Jesús Dulce descanso con Jesús Para el hombre pescado Y si tú quieres ese descanso Estrégale tu corazón Venid a mí, dice el Señor Los cansados y trabajados Descanso eterno, honrezco yo A todo hombre pescado Ay, 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 si me canta, ay, si me canta No hay otro nombre bajo del cielo En que tú puedas hallar perdón Solo Jesús, Hijo de Dios Perdón y paz, Él te dará Venid a mí, dice el Señor Los cansados y trabajados Descanso eterno, ofrezco yo A todo hombre pescado Ayúdame el Señor A todo hombre pescado Señor, vida te llama Dios Señor